Buen día. ¿Tu nombre? Hola, soy Gastón. ¿De acá de San Luis? Acá al barrio de Vemers. ¿Van a tocar el himno? Sí. ¿Algún tema más? El himno y una samba. No, una cueca. ¿Se animan a tocar el tema que estaban probando recién en el Despacito? No, no sé. A ver. A ver. Sí. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que hablar contigo hoy. Que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino interior. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el lado. Solo por pensarlo se acelera el pulso. Ya. Ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Me siento malo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al ojito. Para no te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Te invita a las paredes con tu laberinto. Te sientes con tu cuerpo y tus manos gritos. Muy guay. Felicitaciones. Gracias a todos. Gracias.